Desde tempranas horas de hoy miércoles, autoridades locales y nacionales realizaron el primer encuentro para lo que será el desfile cívico-militar en la provincia, por la conmemoración de los 205 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. He culminado una sesión sobre la parte organizativa correspondiente al magno desfile cívico-militar que tendrá lugar el 26 de enero, dando inicio al mes de la patria y honrando la figura del ilustre fundador de la república, el general Juan Pablo Duarte I.S. Cerciorándonos de que todos los actos que se realicen con ocasión del 205 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte queden con el mayor esplendor y que San Francisco les rinda el debido tributo a quien nos legó una patria libre e independiente de toda dominación en la guerra. De su lado el gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, manifestó que se encuentran en sesión permanente para lo que serán los diferentes actos conmemorativos. Nosotros precisamente hemos querido andar a tiempo con la parte organizativa de esa tan importante fecha y esta es la segunda reunión que estamos manteniendo porque no queremos dejar nada que no esté previsto en lo que queremos hacer. El alcalde Alex Díaz agregó que se sumarán a los preparativos y que trabajan en conjunto para el éxito de una fecha memorable para la provincia de Duarte. Sí, lógicamente la alcaldía es parte importante de este montaje de la celebración del aniversario de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Nos toca trabajar duro conjuntamente con Efemérides de Patria, con el cuerpo armado, con el equipo local, con la gobernación, por lo que ya tenemos lo que nos corresponde como institución para seguir trabajando y que este montaje nueva vez venga a darle colorido a nuestra ciudad, a nuestra provincia y que nosotros desde acá elevemos nueva vez la voz que nos legó Juan Pablo Duarte de patriotismo, de convicciones propias independentistas, por lo que para nosotros es un honor tener un Parque Duarte como el que hoy estaremos inaugurando precisamente en este mes y donde tendremos la fuente que con agua cristalina estará diciendo la pureza de Duarte. Recordamos que cada año la población se prepara para rendir tributo y presenciar el desfile cívico-militar donde se recuerda a un luchador fiel por la independencia nacional. Soy NTN, Giovanni Paulino